la gente linda y hermosa de youtube sean bienvenido a este canal con soto black black si mi gente este evento que traigo a continuación es un vídeo bien interesante es uno de mis primeros vídeos que hice cuando comencé en youtube y para mí uno de los mejores vídeos que yo he hecho porque sin tener la experiencia ni nada de eso para mí que yo quedo muy bien la edición y para mí pueden disfrutar mucho este vídeo espero que ustedes también lo disfruten que ustedes puedan compartirlo puedan suscribirse a este canal puedan comentar que la padecir que le ha parecido el vídeo y muchísimas gracias a la persona que se han suscrito en estos últimos días de verdad muchísimos saludos para ustedes muchísimas gracias también muchas gracias jmk de la rosa nada mi gente disfrútenlo y vamos con el vídeo no ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Yo te voy a decir quién soy yo ahora mismo ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Ven ¡Ah! ¡Está lo llamo! ¡Que vas a hacer ahora! ¡Ah! ¡Por la vaina de verdad! Ahora me voy a llevar el Playstation Como quiera, viste, te derroté ¡Ah! 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 ¡Ah!